O sea, voy a mirar ahora, a ver si ha salido algo. Red, voy a poner al menos que se vea en el directo, ¿sabes? O sea, que mínimo. Dead Redemption 2 Online. Todo lo que necesitas saber, hace un año, no. ¡Nuevo Grand DLC! Hace un día, ¿sabes? Pero no, coño. ¡Rol de cazador! Pero en preguntas, ¿sabes? Te lo ponen en mayúsculas para que cliques, pero es un... No se sabe. A lo mejor te emocionas y no. Básicamente, es como... Yo te he ido mandando. Dele Challengers 26... Eh, posi... Oh, ya, ya, ya. Ok. No se tiene ni idea de lo que va a ser mañana. Bueno, mañana no, él no se. Pero nada. Pero es que en verdad, ¿qué cojones, tío? No, no... Eh... Prácticamente imposible es saber. ¿Sabes? ¿Te imaginas que meten una mejora a los trabajos? No, ese es para diciembre. Yo lo han dicho. Oh. ¿Tienes ganas de alguno en general? Eh... No, porque si me hago ilusión con alguna actualización, no la van a hacer nunca. Qué buena lógica el labio, ¿eh? Así que para... Para apenarme como hace todo el mundo, prefiero reírme un poco de todo el mundo. Viendo como son súper tristes y yo me río de ellos. A lo que os jodéis, ¿eh, hijos de puta? ¿Qué pensabais? ¿Que se iban a preocupar en vosotros, gilipollas? No, nunca lo hacen. Si... Mira. Si es que solo la noticia es súper triste. ¿Vale? Porque... Tú dirás... Bueno, si es una actualización para Red Dead... Que hace... Ocho meses. No. Sí. Ocho meses. Ocho o nueve meses. Que no hay ninguna. No lo veo, pero es que en marzo... En marzo pusieron una puta mierda. O sea... En marzo no cuenta, ojo. Eh... La... La importante, importante fue la de diciembre. Sí. Que fue donde pusieron lo de licorista y todo esto. Sí. Vale. Ojo a lo que pone, ¿vale? Tú... Cuando... Cuando... Dices... Actualización, actualización, Red Dead, Red Dead... Te esperas que en lo de las noticias de Rostar pongan... Gran actualización, Red Dead Redemption o Red Dead Online. ¿No? La han juntado con GTA Online y Red Dead para que haga más caso a la noticia. ¡Vámonos! Así seguro que hace caso. Próximas actualizaciones, GTA Online y Red Dead Online. Ambos juegos están teniendo más jugadores que nunca. Mentira. En estos últimos meses. Y sabemos que la comunidad ha estado esperando... Bueno, verdad, pero por PC, la comunidad de rol. Pero es que eso no cuenta. Porque eso no es gracias a Rockstar. Ya. Pero bueno. Pero realmente lo que está esperando la gente es que te digan... Oh, va a salir la Play 5. Oh, por cierto, va a salir un nuevo GTA. No, no. ¿Sabes lo que se está esperando la gente? Y lo que está viendo la gente. Que van a hacer con Red Dead lo que hicieron con GTA 5. Que es la Play 3. Ni pinchó ni cortó. Pasó ni con pena ni con gloria. Llegó Play 4. Toma la actualización. Toma la actualización. Toma no sé qué. Toma no sé cuánto. Y tú. Wow, 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 wow. Calma. ¿Qué ha pasado? Pero si antes... No es que le hagan más caso. Es que eso pasó en... En el cambio de generación... Esperemos que hagan lo mismo. Bueno. La comunidad ha estado esperando noticias sobre la actualización de Grand Theft Auto Online. Primero. Mentira. Y Red Dead Online. Verdad. Así que nos complace anunciar que ambos juegos recibirán emocionantes actualizaciones en las próximas semanas. Vale, ¿de qué tratan las actualizaciones? El martes 28 de julio llegará a Red Dead Online una enorme actualización que introducirá un nuevo oficio del oeste. Un rol en el que los jugadores podrán descubrir los secretos de la naturaleza. Además, presentaremos un nuevo pase de forajido. A esto sí que le tengo ganas yo, por ejemplo. Opciones y arreglos solicitados por la comunidad y mucho más que se podrá descubrir y jugar en los próximos meses. Próximos meses. Yo te digo que esto me lo paso en una semana. Me paso con... Mira. Cuando salió lo del licorista, que yo llevaba cuatro meses sin jugar casi. Lo sé, ¿eh? Si estaba contigo. Lo sé. Me hice el nivel máximo de todos los roles en menos de una semana. Es menos de una puta semana. Mira, aquí tienes todo desbloqueado. Tú tienes el máximo en todo. Lo tengo todo. Es que lo tengo... Si por tener todo sí más del nivel 100. Que más del nivel 100... Es como... ¿Por qué sigue subiendo el nivel? Y yo no lo sé. No, es más un... ¿Qué haces con tu vida, Sofía? Pues nada, porque me lo he pasado cazando. ¿Cazando? ¿Qué es lo que menos experiencia te da? Bueno. Sigo leyendo. Sí, por favor. También estamos trabajando en una actualización de verano en Grand Theft Auto Online. Que ofrecerá una divertida mezcla de nuevos contenidos relacionados con una gran variedad de experiencias disponibles en el juego. O sea, carreras hechas de carreras, matanzas hechas de matanzas, cosas así. Y aquí te ponen una foto de Grand Theft Auto de un coche que no sé si está ya en el juego o no. Y lo que la gente presupone que va a ser un rol de cazador. Que es un tío con una escopeta de dos cañones. ¿Vale? Mirando fijamente a un al... El alce es el de los cuernos, ¿no? Sí. Vale. A un alce. Es que siempre me equivoco, tío. Bueno. ¿Qué necesidad? No lo sé. Siempre me pasa con todos los animales, ¿eh? No, no, no. Es que acabo de ver una tarta con forma de pechuga de pollo. Ah. No, te la acabo de pasar por Instagram para que flipes conmigo. Estoy en mitad de una noticia. Pero es que, como sea verdad, puede valer miles. Y digo que parece una pechuga de pollo. Es que parece una pechuga de pollo. Es que lo voy a enseñar en el directo, espérate. O sea... Perfección. Vale. Prosigamos con la noticia. Sí, por favor. Yo ya lo he visto. Durante este año, los jugadores pueden esperar importantes actualizaciones en ambos juegos. Que incluyen expansiones y mejoras para un rol en Red Dead Online. No para todos. Para uno. Hijos de puta. Somos conscientes de que está hablando. De que llevamos mucho tiempo esperando. Dos años. Y que van a sacar. Y que van a sacar solamente un rol. Un rol. Un rol. Y en diciembre o noviembre, una mejora para un rol. No otro rol, sino una mejora para un rol. ¿Cuál de todos? No lo dicen. Así como la mayor actualización de Grand Theft Auto Online. Porque es lo que se necesita para Grand Theft Auto Online. Más contenido. No Red Dead. A Red Dead que le follen. Con un golpe en una ubicación totalmente nueva. ¿Y por qué no ponen los putos golpes en el Red Dead ya? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no pones golpes en Red Dead? Que es donde más sentido tiene. No, pero es que en el Grand Theft Auto... Hay siete golpes. Gordos, quiero decir. Siete golpes importantes. ¿Es necesario poner otro más? Sí. Voy a buscar... ¿Cuántos golpes tiene el Grand Theft Auto? Todos los golpes de GTA Online. ¿Vale? Vamos a ver cuántos golpes tiene. Sí, acepto todo lo que tú me digas. Vale. Están. ¿Vale? El golpe de Fleca. El golpe de la prisión. La fuga de la prisión, perdón. El asalto a los laboratorios Human. La financiación... La financiación inicial. Y luego el golpe Tocho. ¿No? Que es el golpe de Pacific Standard. ¿Vale? Sí. Luego. Aquí no te ponen... El resto de golpes. Pero sí están las actualizaciones. Así que me vale. Vale. Aquí. Aquí, si no me equivoco, esto también eran golpes. No, tío. Vale. Estas son todas las actualizaciones. ¿Vale? Y se me van a olvidar más de uno. El de negocios. ¿Vale? Que ahí pusieron la... Ah, no. No, no, no. Espérate, espérate. Que pusieron la... Estad mental. Ah, no. Claro. Esto era en Ply 3. Esto era en Ply 3. En Ply 3 es que no había una mierda. Me tengo que ir ya a Ply 4. Aquí. Golpes de Grand Default Online. Aquí es donde empezó todo. En la... En la Ply 4. Aquí un montón de... De cosas. Un montón de armas. Un montón de bla, bla, bla. Dinero sucio. Aquí pusieron los lowriders en 2015. ¿Vale? Que te pusieron un montón de... De... Misiones nuevas. Ejecutivos y otros criminales. Que aquí sí que me acuerdo que te pusieron algo importante. Aparte un montón de misiones nuevas. Un montón de eventos. Un montón de misiones nuevas. Un montón de misiones nuevas. ¿Sabes? Conclusión. Que no se le están corrando nada con... Con rente. Importaciones y exportaciones. Que esto era el... El... No, el taller no. El almacén de cajas. Famoso almacén. Tráfico de armas. Más golpes. Más cosas. El golpe del juicio final. Otro golpe más. After Ours. Que aquí es cuando pusieron los clubes nocturnos. De Diamond, Casino y Resort. También otro golpe del casino. Es que... Pues hay más golpes de lo que he dicho. Bastante más. Es que... ¿Para qué otro? Pon uno. No te estoy pidiendo siete. Te estoy pidiendo uno. No te estoy pidiendo uno. Comentarios de la comunidad. Comentarios de la comunidad. ¿Vale? Ojo. Gracias a los mensajes recibidos en la página de comentarios. Hemos añadido una serie de funciones muy solicitadas en las actualizaciones recientes. Es que te vas a reír. Como instrumentos musicales en Red Dead Online. La capacidad de gestionar todos los negocios mediante la terminal maestra en GTA Online. Y mucho más. En los... En las próximas semanas, varias de las sugerencias recibirás en realidad... Tío, ¿quiero ir con un puto banjo? Rostar cabrones, pagarme subvenciones. Rostar cabrones, pagarme subvenciones. Rostar cabrones, pagarme subvenciones. Bueno. Quiero ir con un puto banjo. Por todo el mapa de Red Dead. ¿Vale? Ahí, tocando lo que sea. Cualquier cosa. ¿Sabes? Creo... Creo... No, esa canción salió ya, no... Sí, 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 ya salió, ya salió. No. Espérate. En el 1 sé que salió, pero en el 2 no lo sé. ¿Cuándo salió esa canción? Ahora estoy dudando. ¿Salió, no? No lo sé, ahora tengo duda. Rostar cabrones, dame actualizaciones. Es muy larga la palabra, tío. Es muy larga. Ah, qué putada. Bueno. El caso. Rostar. No me vais a escuchar a mí. Vale, es que me he enfadado. No voy a seguir leyendo los estos. Sé que yo soy un matado. ¿Vale? Yo soy un puto matado. Solamente juego a vuestros juegos desde que tengo uso de razón. ¿Vale? Yo soy de los pocos que jugó de... El juego este de... De... Pool... Pool no sé qué. El juego este de bares. ¿Vale? Que teníais vosotros. He sido de los pocos que viene de esa época vuestra. Esa época en la que vuestro puto bug de mierda... Con lo que se hizo Grand Theft Auto todavía no existió. Tener un poco de consideraciones, cabrones. Un poquito. Un poquito. No estoy pidiendo que den el brazo. Ni la mano. Tampoco estoy pidiendo ni siquiera que den un trocito de uña. Estoy diciendo que trabajen... Un poquito. Un poquito. Lobo pide poco. Yo... Componer una misión... Mensual... Una misión mensual... Para mí es ya que están trabajando que lo flipas en el juego, eh. Rostar cabrones... Darme mejores razones. Pa... Pa... Pa quedarme en Rostar. Exacto. Es que... Por eso dejé de jugar juegos de Rostar. Porque vi... Que... Que pa' qué iba a jugarlo. Si... Si luego... Me iban a dejar... Tirado, ¿sabes? O sea, como si fuese un puto muñeco... Que dice... Pua, déjalo ahí... Tirado ya... Hace cosas. ¿Sabes? Es como... Como... Mariano Rajoy con los catalones. Son buenas gentes. Hacen cosas. Anas... Anas... Diosa griega. Me gusta. ¿Cómo? Ha... Ha pagado un comando para eso. ¿Quién? Nepe. Ah... Hola, Nepe. ¿Con qué te... Con ti... ¿Quién te crees que estaba hablando todo el rato? No sé. ¿Con Nepe? Solo. Solo. ¿También lo haces para él solo? Ya, coño. Pero no mantengo conversaciones. Bueno. A ver, conversaciones tan... Lo de rostar cabrones, dame actualizaciones... Eso lo estaba diciendo a él. Y la cosa es esa. ¿Tienes capaz de meter eso? Sí, no. Yo también, pero... No venía al cuento. Rostar. Hijos de puta. Hacerme casito. Bueno, a mí y a toda la comunidad. Porque es que nos tenéis a todos... Hasta la polla. Es que... Voy a poner un vídeo random. Es que... Da igual qué vídeo pongas. ¿Vale? Todos dicen lo mismo. Que están hasta los huevos. Y claro. Dices. A ver. Es que la vida de un videojuego muchas veces los da la gente que lo juega. La gente que lo streamea. La gente que lo graba. Pero es que lo han echado. Tampoco te he dado oportunidad. Pero es que lo han echado. Han echado a toda esa gente. ¿Por qué? ¿Por qué no hay contenido? ¿Qué vas a hacer? ¿Cazarte el puto día como hacía yo? Porque no podía hacer otra cosa. No, pero Lobo. Es que hay PvP. No soy un canal de PvP. No me gusta el PvP. Odio el PvP. No hay cosas que más odio en todo este mundo. Para jugar a un PvP aparte. Pues me voy a un Call of Duty. O un Minecraft. No, Anas. No. Para clásico tengo el Call of Duty. Que viene de antes, eh. Callate. Pero. Es que ahí está la cosa. Es que no. No. No se preocupan por su gente. Y luego esperan. Que la aplaudemos. ¿Sabes lo peor de todo? Machista. Manda a Anas callar. Anas, cállate. Funado. 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 Si me quieres callar, me tienes que callar. ¿Dónde está el bozal? Espérate. Y ves una cosa. Pero. La cosa es esa. Que. Es como si no quisiesen a la gente. ¿Sabes? Es como decir. ¿Cuántos años nos han estado pidiendo un Redemption 2? Desde que ha salido el 1. Vamos a dárselo, pero no le vamos a dar contenido. Buena idea. Seguro que sale bien. Y es que lo peor de todo es que he visto canales. Que han visto esta actualización. Y han hecho. Actualización. Tío, sois gilipollas. Sois subnormales. Que han puesto un rol. Y le estáis aplaudiendo. Por un rol. Es que. Toda la gente que pedía un Red Dead. Pero la vida después de. Si. Pedían eso. La. La. Después de John. Para saber qué pasaba con Jack. Pero no. No. Vamos a hacer. ¿Qué? 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 ¿Tú crees que van a sacar otro hombre? ¿Qué? ¿Qué? Sinceramente. Espero que no. Yo espero que no. Porque. Si. La historia me flipó. La historia es la hostia. Pero la hostia. Pero es que. Sé. Que van a intentar. Hacerlo. Modélico otra vez. Aparte que no lo van a hacer. No lo van a hacer. Por el simple hecho. De que Rostar ahora. Está yendo por juego servicio. Solamente. Era loco. Como gesticula. Lo gesticula. Pero. Pero. Pero es eso. O sea. No lo van. No van a hacer un 3. Por el simple hecho. De que. Monetariamente. Este es una puta mierda. Monetariamente. Le ha salido como el puto gente. ¿Sabes? O sea. No te ofusques. Pues si lo hago. Coño. Relájate. No. Si lo peor es que estoy relajado. Si a mí. A ver. Que gesticulo mucho. Pero. A mí se me nota muchísimo. Cuando. Cuando estoy enfadado. En la voz. No en los gestos. En los gestos. Puede parecer que te vaya a dar una paliza. Pero si en la voz parece que no. Lo importante es la voz. De repente. Toma. Gancho. No. Totalmente. La voz que tiene ahora mismo es de indignación. Más que de enfadado. Si. Es que. Es indignación lo que siento. Por el simple hecho de que. A mí me la sopla. Porque yo puedo jugar al Red Dead. Como puedo jugar al Tomb Raider. Como puedo jugar al. A todos. Sabes. Tengo 3.000 millones. ¿Cuándo me come la polla? Pues cuando quieras. Bueno. Yo que es un mensaje que ha puesto. Pero la cosa es esa. Que me tocan mucho los huevos. Porque. Que te tomen por tonto una vez. Vale. Que te tomen por tonto dos. Bueno. Que lo hagan tres. Te enfada. Pero que lo hagan cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tocar huevos. ¿Dónde? En Rostar. Pero. Que. Que te tomen el pelo tanto. No. No. No es sano. Que te tomen el pelo. Tantas veces. Y que tengan las santas narices. No tío. Aquí no se hacen esas cosas. Bueno. Depende. Eh. No. Pero. Pero que te digan. Textualmente. ¿Vale? Que han leído los comentarios. Y que gracias a los comentarios. Han podido mejorar el juego. Es como si yo ahora digo. Que los juegos los elegís vosotros. Que no tengo un orden. Que. No. Perdón. Que tengo un orden. Que. Que. Que me lo paso según. Lo que la gente me dice. Lo que veo en las estadísticas. Cuando. Literalmente. Tengo una página que se llama. Randomizador o algo así. Y pongo ahí la lista entera. Y el que sale es el que juego. Te meten instrumentos. Y parece que es un favor. Si. Que ahí está la cosa. Te meten instrumentos y un rol. Y todo el mundo. Ay Dios mío. Es que he llegado al orgasmo. Y todo. Joder. Dios. No voy a poder ser el mismo. Después de esto. Tío. Joder. Tío. Es que me han puesto. Una gaita. Me han puesto una gaita. No. Un. Un. Un banjo. Yo siempre he querido. Puedo tocar el banjo. Me han puesto. Un. 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 Un este de limpiar la ropa. Que si lo toca. Con una cuchara. Hace ruido. Buah. Buah. Es que estoy llorando y todo. Tío. Es que. Buah. Tío. Es que lo peor es que es verdad. Es que es eso lo que pusieron. Porque eso no es lo que van a poner. Eso es lo que ya han puesto. ¿Sabes qué pusieron? Con lo del licorista. Tú podías pagar. 750 pavos. Y entonces tenías una banda. Pero es que aparte de la banda. Tú podías tocar el. Tú. No sé. De faul. Creo que no sabes a qué tipo de gaita se está refiriendo. Ten cuidado con lo que dices. Bueno. Y la cosa es esa. Que eso ya lo han puesto. Cuando digo. Este. Limpiar la ropa a mano. Lo digo de verdad. Es un instrumento. Me vale cualquier tipo. Sigo creyendo. Que no estás entendiendo la referencia. Ahí tienes una. Bien larga. Se bajan los pantalones totalmente. Bueno. Y la cosa es esa. Que ya es reír por no llorar. Ahora. A lo mejor el 28. Te sorprende. Y no solo un rol. Son cuatro roles. Y te han puesto casas. Y te han puesto que la generación de los animales. No vaya mal. No. No que vaya bien. Sino que no vaya mal. O sea. Que en general funcione. O sea. Yo no pido que vaya bien. Pido que funcione. Sin más. Que al menos te aparezca uno. No estoy pidiendo cuatro. Uno. ¿Sabes? Que yo he hecho caminos. De 45 minutos. Que me he encontrado un animal. ¿Vale? Bien. Y después de todo eso. Tú ya me dices. Si has hecho bien o mal. Un animal en la cama. Es lo que soy. Pero después de eso. ¿Sabes? Antes de eso. Tú no me dices ni pío. Antes de eso. No tengas los santos cojones. De decir que has leído los comentarios. Porque. Si has leído los comentarios. ¿Dónde está la partida? Espera. Espera que empiezo. Partidas privadas. Roles. Generación de mundo. Generación de animales. Fallos de texturas. Más de. Más PVE. Más. Animales legendarios. La mejora de la pesca. Lo. El fallo este. Que pasaba muchas veces. En mitad de las ciudades. Que te golpeaba la gente. ¿Sabes? Los NPCs. Lobo. Me voy. Chao. Y. Y todo eso. Tienen los santos cojones. Los santos cojones. En mayúsculas no sale. Ahora lo pongo en mayúsculas. Se supone que no mida. No. Creo que de hecho es. Porque has puesto coma. ¿Ves? Es porque has puesto la coma. Si pones lobo. Hola mam. Aparece. Buena. Hola. Nada. Mi madre. Aparece. Un estelar.